Estamos aquí en Madrid y una de las cosas que más me llama la atención es, por ejemplo, que aquí la policía depende del municipio, por ejemplo, se llama policía municipal. No es como allá en República Dominicana, que la policía depende del gobierno central, del presidente de la República. Aquí cada municipio, cada alcaldía, tiene su propia policía. Incluso me explicaban los agentes aquí que hay tres policías. Hay una policía estatal, que es a nivel nacional, o sea, sería como la policía federal. Y hay, existe también la Guardia Civil, y cada, pero cada municipio, cada alcaldía, cada estado en España tiene su propia policía. Por eso, miren, incluso dice oficina de policía estatal. Eso es muy curioso. Y miren esto, a esta hora de la noche, a esta hora de la noche, hay una oficina, eso que ustedes ven ahí se llama oficina de atención ciudadana. Y siempre va a estar ahí, en distintos lugares, para asistir. Eso es como, en República Dominicana no hay tradición de eso. Ahí va, los agentes, cualquier problema es una oficina de atención al ciudadano. Miren, ojalá que República Dominicana se pudiese modernizar y pueda tener una policía así, de moderna, como aquí en España, y que se pueda descentralizar del gobierno central, así de más efectiva. Se llama Policía Municipal. Vamos a ver, esa es una unidad. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta, vamos a ver esta. Entonces, aquí tenemos esta otra unidad. Esta es, esta que vemos por aquí, es mucho más pequeña. Se llama también Policía Municipal, porque cada policía depende del municipio. Miren, cada policía depende del municipio, a diferencia de República Dominicana, que la policía depende del gobierno central. Miren, esa es una unidad de la policía, de aquí, de Madrid. Pero cada estado o cada ciudad en Madrid tiene su policía autónoma. Aunque ellos me dicen, los policías me dicen que, en sentido general, hace la misma función, la protección al ciudadano. Ah, y otra cosa. Miren, miren la conciencia que tienen aquí las autoridades, que este vehículo, dice vehículo eléctrico. Es un vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico. Que ahora mismo, en el mundo entero, en Estados Unidos y en el mundo, hay una corriente de que todos los vehículos van a terminar siendo eléctricos, o, por ahora, vamos a tener vehículos, hay una tendencia ya en el mundo, como le digo, que va a llegar el momento en que todos los vehículos, o una parte, o de manera conjunta, van a estar los vehículos que funcionan con, que funcionan con los hidrocarburos, vehículos, pero ya los vehículos eléctricos, son tendencia en el mundo. ¿Cómo usted se iba a imaginar que cuando Tesla, el científico norteamericano, comenzó a hablar de los vehículos eléctricos, se iba a pensar que ahora, que ahora se estuviese poniendo de moda? Entonces, por eso es que me llama la atención que este vehículo de la policía, de la policía aquí, policía municipal, es un vehículo eléctrico. Miren, un vehículo eléctrico, como una forma de ahorrar las autoridades. Óyeme, que siempre las autoridades son las que ponen el, van poniendo el ejemplo, o sea que me llama mucho la atención. Y otra cosa, aquí no es igual que en República Dominicana. Usted ve, por ejemplo, esa patrulla, un vehículo pequeño. En República Dominicana son unos vehículos grandísimos, grandes, porque el negocio de los policías en República Dominicana es el combustible. Entonces, usted tiene un vehículo así como este, que está aquí detrás de mí, que es un vehículo pequeño, un vehículo práctico para la policía. Es un vehículo pequeño. Entonces, yo digo, si una nación de primer mundo, como es España, que es una potencia económica, tiene vehículos pequeños para sus policías, ¿por qué la policía de República Dominicana, que no produce petróleo, no produce nada, no tiene el turismo que tiene España? ¿Por qué debe tener entonces vehículo grandote, una camioneta que van de aquella? Ahora, entre ustedes y yo, y no se lo digan a nadie, lo que pasa es que ese negocio de los combustibles es muy aprovechado por la policía. No por los agentes, porque la gente conduce el vehículo que le dan, sino por los jefes. Siempre hacen negocio con los combustibles. Así que, ojalá nosotros, reitero, podamos copiar a España, que tiene vehículos pequeños, vehículos para ahorrar combustible, y además de que es un vehículo pequeño, es un vehículo eléctrico. O sea, que excelente, excelente, excelente. Las cosas buenas se deben copiar. Y mire lo que dice ahí, 0% de emisiones, es decir, que no contamina, que es otra tendencia en el mundo, cero contaminación. Pero mientras que un vehículo de República Dominicana, la policía le da, no importa de que sea de gasoil, de gasolina, de lo que sea, mientras más contamina para la policía, para quien sea, mucho más. Ha, 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 ha.